Amigos de Ríos Somos, espero que les haya gustado este muy buen evento con motivo del Festival Los Sonidos de la Tierra en su edición 2011. Primera vez que se presenta aquí en la ciudad de Puebla. Tuvo muchos de sus eventos con un lleno total. La mayor parte de estos eventos fue con entrada gratuita y me imagino que sin lugar a dudas el siguiente año nuevamente volveremos a tener aquí en nuestra ciudad este muy buen evento del Festival Los Sonidos de la Tierra que traían música tradicional de diferentes estados de la República Mexicana como en esta ocasión estas chilenas de nuestros amigos de la costa. Y bueno, vamos con más información sobre la cartelera del Auditorio Siglo XXI porque sigue trayéndonos muy buenos eventos que de verdad los invitamos a que asistan porque están cerrando el año con muy buenos eventos artísticos y culturales. Por aquí hoy hay otro evento al que queremos invitarlos. No se lo pueden perder. Es para el mes de noviembre, el miércoles de 16 de noviembre en punto de las 7 de la noche y también en punto de las 9.30 de la noche. Así como al inicio del programa les mencionamos que la ciudad de Puebla va a vibrar con el gran evento de Ricky Martin pues también la ciudad de Puebla no dejará de reír con este muy buen evento, este muy buen espectáculo del señor Platanito Show que se presenta también en la ciudad de Puebla. Obviamente donde más en el Auditorio Siglo XXI. Recuerden la dirección importantísimo. Calle Sirios, esquina Compleyades en la Reserva Territorial. Atliscayot, ahí va a estar divirtiendo este gran payaso Platanito Show a todos los poblanos en el Auditorio Siglo XXI. Los boletos están desde 230 hasta 530 pesos. ¿Dónde los pueden conseguir? Obviamente en la mejor opción. Super boletos, ya saben, hablan por teléfono y rapidísimo les reservan el mejor lugar para que se vayan a disfrutar de este muy buen evento. Se vayan a echar unas cuantas carcajadas allá con el señor Platanito Show este miércoles 16 de noviembre en punto de las 7 de la noche y de las 9.30 de la noche. Y también les recordamos que vienen más eventos del Auditorio Siglo XXI. Así que manténganse pendientes porque vamos a estar regalando boletos y cortesías para todos ustedes para los próximos programas. Y obviamente para los siguientes eventos del Auditorio Siglo XXI. Por ahí viene también el concierto de Yuri y vienen otros muy buenos eventos que se van a estar presentando. Ya para cerrar este año el Auditorio está trayendo muy buenos eventos artísticos y culturales. Y como siempre, una vez más, muchas gracias a la contadora Verónica Campos Ramírez por todas las facilidades que siempre nos brinda para poder realizar la grabación de estos diferentes eventos. En los que, por supuesto, el programa de Arrieros Somos siempre está presente. Y de esta forma estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, invitándolos a que nos sigan mandando sus comentarios. En este momento aparecen direcciones, redes sociales. Ya también estamos en las redes sociales para que nos puedan mandar ahí su comentario o el saludito para alguna persona que quieran mandarle felicitación a alguna situación. Ahí están también las direcciones en pantalla. Yo me despido. Soy su amigo Rafa Rosano. Los invito a que nos sigan viendo en los próximos programas de Arrieros Somos. Vienen eventos muy buenos. Obviamente también los eventos que hemos estado grabando en el Auditorio Siglo XXI se los vamos a estar pasando en próximos programas. Y como siempre, muy buenas tardes, tardes, noches y hasta el siguiente programa de Arrieros Somos. Arrieros Somos Arrieros Somos